Hola mis amigos, como se encuentran el día de ahora, espero que se encuentren bien, gozando de un hermoso y excelente, precioso día, que les traigo ahora, pues ahora les traigo un rico y delicioso licuado, o bebida verde, que es a base de sábila, a base de sábila, se le extrae esta, esta liga, esta liguita, este líquido, se extrae de la plantita, de la hoja, y le vamos a poner un limón verde, y aquí tenemos un, solo se lo vamos a poner, y le vamos a poner dos kiwi, vamos a aprovechar estos antioxidantes para nuestro cuerpo, para ir desintoxicando nuestro, nuestro bonito y querido y preciado cuerpecito, pero lo muy importante, lo más importante es limpiarlo por dentro, amigas y amigos, ya que nosotros nos encontramos espiritualmente siguiendo los pies de Cristo Jesús, yo pienso de que, ya que nos estamos limpiando, purificándonos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, también es bueno, limpiar nuestro cuerpo, internamente, a base de los antioxidantes, y a base de aloe vera, ajá, como les digo, a base de aloe vera, ajá, vamos a extraer este material, este, el líquido, ajá, este líquido, y bueno, vamos a empezar a pelar nuestra fruta, a base de los kiwis, como ven, nuestro, nuestro licuadito, va a llevar solo estos tres ingredientes, podría ponerle más, alguno de este para que sabor, pero la intención no es esa, y tampoco le vamos a poner salori, porque no es una bebida verde, no es una bebida verde, es una bebida saludable, con nuestros secretos, que muy pronto se los voy a dar a conocer, y por cierto, este, ahí tengo en mi canal, los secretos, tengo una bebida, de, la bebida de, la bebida y los secretos, no sé si el licuado o bebida de los, ya me he olvidado, la bebida, los secretos de doña Gertrudis, ajá, vamos a partirla acá, ahora es muy fácil de extraerle la cascarita, bien, aquí se encuentra esto, esto es lo que se extrae de la hojita, y se va poniendo cuidadosamente en la licuadora, y esto se tira, pero hacemos varios pedazos, hay unos pedazos más gorditos, entonces pues ya, los hacemos ahí con los más gorditos, y mucho cuidado, aquí está nuestra pieza, muy, esto es, a mí es amigo, es el tesoro, el secreto de la belleza, el secreto de la belleza para mujeres y hombres, ajá, yo le digo a mis, a mis amigas, cuántas de ustedes le han puesto a ustedes una mascarilla, o le han recomendado una mascarilla a sus parejas, a su esposo, déjeme decirle que no solo comida, que solo comida lleva colesterol, colesterol, es peor si las comidas no llevan nutrientes, solo son carnes fritas, aunque uno esté gordito, pues si está gordito necesita más, las bebidas estas, aunque sea una vez a la semana, mire, que no le gusta, entonces, va a tener el cabello feo, va a tener la piel fea, va a tener la piel fea, la piel feo, la piel feo, ¡Suscríbete! 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 ¿Veis? ¿Veis? Le voy a sacar el último Ya le extraemos aquí La sábila Ahora vamos con el kiwi ¿Veis? Depart core team deathmatch Enjoy how the CIA does business Esto está excelente ¿No le gusta comer fruta? Mira que bonito Este Si no le gusta comer fruta Lo que puede hacer es así Hacer su licuadito La cortamos Lo introducimos al vaso Vamos a probar como está el kiwi Mmmmm No me da Vamos a probar como está el kiwi Vamos a probar como está el kiwi Bota en la mía Lo saco como está el kiwi Vamos a probar como está el kiwi Ok, ok. Ojo que recuerden, le vamos a poner unas 5 uvas, ven que no quiero que haya cargado de uvas, tienen que ser congeladas a mis amigos, congeladas, frisadas. Esta es la bebida y los secretos de Doña Gertrudis, pero vamos a ver si le quitamos la cascarita porque no quiero colarla. ¿Por qué no queremos colarlo? Porque simple y sencillamente no se puede, no se puede, pero tiene que costar. Esta es una bebida muy detallosamente elaborada, no quiero quitarle los nutrientes de la otra fruta, por eso no lo quiero colar. Esta tiene que ser la uva sin semilla. Y todo lo que le quité, de lo que no sirve de la uva. Solo le sacamos su corazón rico. Una, y así sucesivamente, amigas y amigos. A quitarle la pielita, la pielicita. La uva peladita, amigas y amigos. ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo? Se dejó el consolador para... No, 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 no. No, no me la como, la pongo ahí. No tiene que ir muy cargado de los ingredientes. Para que no sepa solo una cosa. 5 uvitas, puede ponerle más que quieras. Pero va a saber muy dulce, porque lleva lo dulce del kiwi. El kiwi está dulcito, por eso lo probé. Ok. Y no se trata de una bebida para disfrutar, sino para... Para que nos ayude al sistema inmunológico. Le vamos a poner la mitad de un limón. Aquí donde ven. Sí, es un limón, pero no quiero que me quede muy ácido. Aquí estamos. Vamos a poner solo la mitad. Y le vamos a poner nuestro secreto. Por eso se llama la bebida... Y los secretos de Doña Gertrude. ¿De qué se tratan los secretos? Uno de mis secretos, pues ahí se los digo. No sé si va a ir anotado ahí en la cajita de información, pero... Pero... Mejor que lo vean directamente. Una cucharadita y la mitad... De linaza. O sed... ¿Cómo se llama? Yo lo conozco como linaza. Sí, sí... No es coño. ¿Cidress? No. No puedo decirle en inglés. Así es que... Ah, flexil. Flexil parece que... Pero estoy segura, mi hija. Así que le voy a incorporar el agua. Ajá. Es una bebida saludable. Muy frescante. Muy... Muy nutritiva. Entonces le recomendamos ponerle el hielo. Así que, mis amigos, está rica y deliciosa bebida. Ya está. Miren, vamos a proseguir en sacar el otro. Ajá. Miren. 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 Mami Mami Y ya está listo, no está rica y deliciosa bebida, de la bebida y el licuado y los secretos de Doña Gertrudis. ¿Por qué le ponemos así? Simple y sencillamente porque es una bebida muy nutritiva, refrescante y ¿cómo se llama? Y muy sabrosa, amigas y amigos. Ajá, que es muy sabrosa, vamos a probarla, muy bien, muy deliciosa, muy nutritiva y muy refrescante. Así que los invito a que la hagan, a que la puedan hacer. Y bueno pues, estoy pidiéndome de ustedes, con esta imagen me despido, que démoslo, guárdenme, lo bendiga. Y hasta el próximo video, vamos a ver si me pueden ver tomarlo. Tengo ahí mis trastes. Estoy aquí clavando, te lavando los trastes, no sé si me van a cansar a ver y todo. Pero, para hacerle los bigotes, hasta mucho. Vamos a probarla. Esto quedó tan rico, tan delicioso, tan refrescante y nutritivo. Hasta la vista, bye bye. Si hay mucho, sácalo de una botellita, si hay mucho. ¿Viste acá dos? Sí. Sour. Sí, es pura sábila. Sour. Bueno, es solo healthy. Eso. Esta bebida es milagrosa. Mmm, oh wow. Por el limoncito, nada de azúcar. Solo sábila. Sour. Ahorita, imagínense, me despido. Que Dios lo guarde, me lo bendiga. Hasta el próximo video. Bye bye.